Hola amiguitos, no puedo creerlo, llegamos a los mil suscriptores Gracias por toda tu ayuda y sigan suscribiéndose Adiós Ven, vamos con Tata Mira, mira el agua, mira ¡Guau! ¿Agua? Sí Tata, di hola ¿Qué es eso Tito? ¡Agua! Hay un pulpo de Lego, que chuli ¡Vamos! ¡Adiós! Ven, vamos a ver los peces, Tito, mira ¡Guau! ¡Tócalo! Mira Tito los peces ¡Guau! ¡Guau! ¡Hola! No sé, mami Vamos, vámonos, corre Mira, ese es Dory, ¿no? Sí, Dory Ese es Dory Mira, Tito, los pececitos ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Curry! ¡Vamos, Tito! ¡Vamos, po, po, po! ¡Ay, miren! Es como un pequeño acuario dentro del mall ¡Aguántalo, Karen! ¡Abrázalo, Karen! ¡Abrázalo! ¡Abrázalo, para que más menos! ¡Pu, pu! ¡Chucu, chucu, chucu, chucu! ¡Acelera, Karen! ¡Acelera! Como quieras, el alentador ¡Ve, vea! ¡Búscala pelota, dale! ¡Curre, corre! ¡Uy, cuántas pelotitas! ¡Ay! ¡Tírala! ¡Toy, toy, toy! ¡Este perrito! Oye, párate ahí ¡Ay, qué te cojo, te cojo, te cojo! ¿Qué come nene? ¿Qué come nene? ¡Ay, qué rico! ¡Nyomi, nyomi! ¡Sí, hola! ¿Qué haces, tata? ¡Te caí, te caí, te caí, te caí! ¡Un dinosaurio! ¡Mira! ¡Mira! ¡Wow! ¡Mira la langosta! ¡Salta, salta! ¡Mira la mariposa, tita! ¡Mira la mariposa! Mi nombre es Traci Tree. ¡Wow! Si te miras el cielo muy bien, puedes ver una estrellita de la estrella. ¡Vamos a nosotras! ¡Vamos a disfrutar! ¡Y aprendamos todo de mis amigos en casa! ¡Hai! ¡Quá, quá!